¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a parar aquí ando con el Horda, aquí con mi feed de guay. Vamos a ver si seguimos subiendo un poquito el nivel, ¿no? Para hoy, pues bueno, me he venido hasta aquí, hasta el puerto este, hasta el puesto Probescama, ya que la siguiente cadena de misión la tenemos ahí. Bien, así que nada, pues para allá que me voy, lo voy a hacer al vuelo que tenía más cercano, así que ya también desbloqueamos ese. Y bueno, pues nada, por aquí, la vida sigue, la vida sigue igual. A ver qué tal. Sí, obviamente hoy no creo que, no creo, no creo que hoy lo subamos al 113, sería imposible. Pero bueno, como objetivo para hoy, además de las misiones, me gustaría pillar un par de arquetas, o hacer algo porque necesito recursos, tengo 50 de 100, por hacer un poco, aunque no vaya a hacer la campaña de guerra todavía, a lo mejor, pero por hacer sí que la primera, primera parte, que con esa primera, primera parte, pues me dan el primer campeón y ya puedo empezar a hacer alguna que otra cosilla. Más que nada por eso. Podría ir haciendo alguna misión Z y ese tipo de cosas. Pero bueno, con este no veo, con este no veo ni una arqueta. Todo sea, todo sea, todo sea, que tuviera que haberlo activado en algún sitio, te imaginas, ¿eh? Pues sí. Sería como, sería como, mira, los minerales no los estaba buscando, así que bien, bien, campeón, yo. Campeón. Y bueno, pues nada, para hoy Pues... Bueno, pues nada Charlar así un poquito, la verdad que sobre el 8.1 Ya hemos hablado bastante El vídeo en sí En el que os informé así un poquito De las primeras novedades Luego hicimos también el directo En el que seguimos viendo más novedades Concretando más cosas Y tal, así que la verdad que bueno Nos falta pues nada Ya que nos diga Blizzard, pues cuando va Cuando va a salir y todo ese tipo de cosillas Se espera por lo que me dijisteis Que en el PTR Lo metan a finales de esta semana Así que veremos a ver, veremos a ver Yo no sé, esto es una locura Esto no os imagináis, es una locura Pues dices, jo, todavía no, que todavía no Todavía no, no, todavía tengo que hacer Un montón de cosas con el principal Y... Y... Con los altos ya ni te cuento, ¿no? Pues ahora lo van a meter ya en el PTR ¿Qué significa eso? Pues eso Más novedades, más cositas aquí enseñando Y ese tipo de cosillas Habla con Hall, el anciano Y Yamiol Pues a las manos, aquí está el Raskatankan Raskatankan Hall, ¿qué le pasa? ¿Cómo va la curación? ¿Cómo va la cosa Hall? El Hall, madre mía Menudo personaje Hallcito Tan 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 Consigo una espina de pez globo envenenada Una escaba de brutosaurio Y espuma de cangrejo envejecido Para Hall, el anciano Bueno, pues vamos a conseguirlo Y Yamiol Reúne dos unidades de sangre de traidor Muy bien Nada más que pedir Mira mío, que huevo frito Están preparando Esto es para ti Raskatankan Para cuando te levantes Así que bueno, pues eso Pues... Mira, 50 recursos Pues esta es la que hay que hacer Rescato 12 Vamos allá A ver, a ver ¿Qué pasa con el 8.1? Sí que lo la... Ya lo comenté un poco, ¿no? Lo comenté en el vídeo Que él Sigo pensando lo mismo, ¿no? O sea, que el directo ese Que se marcó el Huff y Costas Fue un poco, pues eso Para intentar ahí Animar a la gente, ¿no? Porque estaban los ánimos Pues un poco caídos Con el wow Que ojo Que no diga que sea malo Pero bueno Que esté mal, mal Pero hay mucha gente Porque se ha decepcionado mucho Con lo que ha sido la... Este primer mes de Battle for Acero Pero bueno Pues esperemos que ya el juego Pues al final Si lo que todo lo que queda Expansión Que pensar que es eso Que es un mes Si al final Pues el año y pico O dos años Que puedan quedar Oye, al final Esto va a... Mejora Todo va... Empieza a ir un poco bien Dejan de hacer cosas raras Y ese tipo de cosillas Pues oye Pues al final Se olvidará, ¿no? Siempre quedará Siempre quedará Cuando va a salir una nueva expansión O cuando va a salir un nuevo parche Pues nos quedará la duda De... Bueno Volverá a ser como cuando salió Battle for Acero De ese primer mes En el que Cada día era Una cosa distinta Pues no se sabe No se sabe Yo, pues mira Ojalá No siempre lo digo, ¿eh? Mucho... Mucho... Mucho jater que soy Pero siempre lo digo Que ojalá Por mi hijo Que el juego fuera perfecto, tío Si... Si... Yo soy el que va a meter horas aquí A esto Si aquí no... No quiero para nada Que el juego vaya mal Lo que la gente no entiende Cuando me dicen Eeeh... Eeeh... Pero bueno A ver, tenemos a ver El 8.1 De momento Pues lo que han dicho Pues está bien No es que haya así Gran cosa Como... Mata el portavoz ¿A qué me refiero con gran cosa? Pues que no es que vaya a haber Pues eso Una... Revolución Pero oye Que haya una banda De 9... De 9 bosses Está bien Está bien A ver cómo la plantean Eso de que sea distinta Para Alianza y para la Horda A ver qué pasa Ahí yo creo que ahí Tienen que hacerlo Muy, muy bien Eso necesita mucho testeo Necesita mucha Pero que... Que no se... Que no se vuelvan locos Que no pase como con Battle for Azeroth Con lo que ha sido la expansión Y que hagan la vaga Tranquilamente Y bien Y tomándose el tiempo que necesiten O sea que no... Ahora... Imaginaos lo que he dicho ¿No? Que ahora sale Va a salir ya en el PTR Que no ya esta semana Digan Tal día va a estar el juego Va a estar el parche ¿Por qué no quieres que digan eso, Pepe? Porque no O sea que prefiero Que el parche tarde No hace en salir Pero que salga correcto Pensad Lo que puede ser Si luego no está... O sea que ya no es balancear clases Que eso ya sabéis Que se le da regular a Blizzard Que esto ya es Balancear Una banda entera Pensad que Al ser una banda distinta Para la alianza Vamos Es la misma Pero diferentes bosses Diferente tal ¿No? Pensad Que eso tiene que balancearse bien ¿Ok? Entonces Eh... Es trabajo Que tienen que tomarse con... Yo diría Que se lo tienen que tomar con calma Con mucha calma Y eso Y hacerlo bien Entonces vamos a ver Que no pase Que al final Tengan que estar Ahora vamos a... 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 Nerfear esto Ahora vamos a nerfear el otro Ahora con este Nos hemos pasado con el daño Ya sabéis un poco A lo que me refiero ¿No? Entonces esperemos Que vaya todo correcto Y no... Y no haya problemas Yo sé mi... Mi deseo Pero bueno Veamos a ver Veamos a ver Al final Que pasa Yo que sé Ahora como idea Está bien Además ya sabéis Bueno Hubo un montón de gente Que me dijo De loco Para arriba Que vaya mierda Que vaya idea Más absurda Pues antes Cuando se anunció Battle for Azeroth Dije Imagino que Muchas personas Lo habréis visto El vídeo Pero bueno Si que como también Cada día Están más personas En el canal Y tal Pues A lo mejor Hay personas Que no lo habéis visto ¿No? Pues hace eso Cuando se anunció Battle for Azeroth Se me ocurrió ¿No? Dije Yo planteé la idea De poder hacer Que la banda final Fuera Mi idea era Que la banda final Fuera para la alianza Ogrimar Y para la horda Ventormenta ¿Cómo se podía plantear? Pues eso Unos primeros jefes Que fueran como máquinas De asedio Y tal y cual ¿Vale? O sea Ahí sería Además Es que Planteé la mecánica Todo y tal ¿No? En el vídeo Pero vamos La máquina de asedio En la horda Tiene una skin En la alianza Tiene otra Pero que luego Realmente Sean lo mismo Sin problema Los siguientes jefes Pues podrían ser El maestro de vuelo El subastador El banquero Ese tipo de cosas Igual Mismas habilidades Diferentes skins O sea que Ahí no habría falta Balancear nada Ya llegamos Pues a lo mejor A lo que serían Capitanes O cosas así Ya de alto rango Pues igual Podrían seguir Teniendo Mismas habilidades Pero distintas Apariencias O sea que Ahí no habría problema Y el problema Sería cuando Hubiese que luchar Contra Jaina Uy contra Jaina Contra Anduin Y contra Silvanas Y que a mí Lo que más o menos Se me ocurrió Fue pues decir Mira pues La horda Lucha contra Anduin Y Y su Coronel Vale Que es ahí Un tío ahí Super pegón Y Silvanas Pues lucha Con Con uno más Curandero Entonces Las habilidades Serían las mismas Porque las que hace Anduin Las hace el curandero Y las que hace Silvanas Las hace el pegón Sería lo mismo Las que estaríamos en la misma Sería más o menos lo mismo Pero también con Diferentes Diferentes skins ¿No? Pues plan Hacerse Se podría hacer Y Visto lo visto Pues oye Se puede Se puede hacer Y ahora digo Bueno Bueno Un montón de gente Diciendo vaya gilipollez Pepe Aquí Así que se te ha ido la pinza Eso es absurdo Cómo van a hacer Dos bandas distintas Cómo van a hacer Dos bandas distintas Para Alianza Y para la Horda Me decían Bueno pues Pues aquí he estado Solo había que esperar Un parche Para verlo En cómo lo van a hacer Como me encanta Es que me encanta Cuando Cuando los bocas Se tienen que sacar sus palabras No sabéis No sabéis El placer El gustazo Que da eso Pero bueno Habrá que ver Habrá que ver Cómo lo hacen Y luego Pues sí Bueno ya sabéis Que también van a meter Otra banda De dos bosses Nada más Así pues tipo Será tipo la de Startion Este Satario Yo siempre lo he llamado Startion El que estaba ahí Debajo del cementerio De dragones Simple decía Vamos a Startion Pero luego se llamaba Satario O algo así No me acuerdo Decía Startion Luego la ola La del nexo También La de Donde se conseguían Las dos monturas El draco azul Y el draco azul Ese también es de un solo boss Entonces O sea Que de ese tipo Hay varias O sea Que no sería tampoco Novedad 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 Ni nada Muy rocambolesco Habría que ver Pues eso Un poco Como lo plantean Así que Pensar que En legión Metieron una de tres ¿No? O de Eranodin El perro Y la helia O sea Que tampoco Ahora van a meter Una de dos O sea Que tampoco está mal Sobre el nuevo Frente de guerra Pues bueno Si lo que haces Es mantener Que si Como que estés Alternando las fases Y tal Que puedes hacer Un poquito Pues de todo Y tal Pues bueno Puede estar bien Esperemos Que sí A ver Ya se ha dicho Que sí Que la zona De Costa Oscura Será Pasada También Se tendrá Del faseo En el que se incluirán Rares O cosas así Pero bueno Habrá que ver Si es como en Arati O sea Que va a haber ahí Más de 30 rares Con un montón De monturas Mascotas Juguetes La verdad Que podría ser Una locura No de farmear Ya aquí En Battle for Aceo Pero ojo Que está bien Que no me quejo de eso Bueno Pues por aquí Has reunido Vale Ya tienes Pues suficiente Para iniciar Exacto Ocultiras Preséntate Antena Fanos Pues vamos a ir Para allá Has visto cosas Tú no has visto nada Venga Sigue las instrucciones De Hall Para ayudar Y sanar al rey Rascatan Rascatan Sky Y a ver Y a ver Luego está Por lo de las expediciones Y tal Pues bueno Normalillo Normalmente Las expediciones Que si que le dan juego Las expediciones Sigo pensando Lo mismo A ver Tadme especias Ya las tengo preparadas Especias ¿Dónde están las especias? Tío Especias Las expediciones Sigo pensando Que hay que mejorarles Lo que sería Ahora San muerta San muera Sigo pensando Que habría que mejorarles Lo que es la Lo que es la La recompensa O sea No tiene sentido Que creo que anoche En el directo Hicimos Hicimos Creo que fueron Cuatro Y hicimos Cuatro Me parece que fueron Y bueno Y ya hubo Alguna La última Que no fue Que además Fue un mítico Que no me dio Ni bolsa De esta De doblones O sea Ya no te digo Que te den En todas Pero un objeto De mal Que está Estaría Ahí Un poco De mi estofado Para Ahí está El estofado Que habría que ver Pero bueno Que pasa Con el estofado He visto Cosas Que lo dejarían Con la boca Abierta Más cercate Y no más sucia A ver A ver A ver A ver A ver No todo Lo que hay En el océano Es tan atractivo Y amable Como yo Polvo de coagulación Me está pidiendo Ahora Donde tú Tienes el polvo De coagulación Y el estofado Para que me lo has pedido Tío Toma Haber visto Cosas Que te dejarías Con la bonga Abierta Saludos Caballero Me gustando Pobre Las katana Muerto Las katana Muerto Que no me ha muerto Bueno Vamos a ver Que nos pide A Hamil Por la cabaña De Hamil Y comienza a rezar De que recuperar Las madras De rasca Tanca Venga Pues vamos allá A ver El ídolo Me ha dado ¿No? Se supone Yo creo que sí Entonces Pues es Las expediciones Pues hay que mejorarlas Un poquito Luego Pues lo de Los equipos Estos De El equipo Dinástico Pues bueno No está mal No está mal Que los vayan añadiendo Eso Pues sí A ver En verdad Estoy de acuerdo Con todo O sea Todo lo que sea Añadir cosas Está bien Está bien No me voy a quejar Para nada Pero bueno El de los enanos Está muy chulo Muy chulo Que es el que se ha mostrado Y habrá que ver Habrá que ver Pues que te piden Al final Ay rezan Que poco te queda ¿Qué ocurre? Criatura de la or El pequeño rey Se alzará No he acabado Con él Es el rugido Es capaz De despertar A los muertos Que quieres Te has llevado Lo que es mío Libéralo La historia de la vista Está esta parte La vi en la veta Entonces que estaba entera En la veta No me lo volverá A negar No te precipites Loa de las tumbas O te mandaré Llegado el momento Hasta los reyes Deben morir Pero me siento generoso Llévate a tu amiguito No veremos A su debido tiempo Vuelve el espíritu A su cuerpo Los ofertores Me reclaman Y no te invito Venga Volvamos Bueno pues eso Que todo está bien Y veremos A ver Pues al final Imagínate que ahora dicen Que tienes que leviarte otro Tú imagínatelo Tienes que leviarte un enano Ahora para conseguir La dinástica De los enanos Dices Pero como voy a llevar A un enano En mi caso Dices como voy a llevar A un enano Si tengo Creo que son cuatro Enanos leveados Sería como de locos ¿No? Pero bueno No creo No creo Que pidan eso Y luego Por lo demás Pues está bien Todo lo que vayan Añadiendo Ya digo Anda Rastacán Rastacán Mata de distro Zandalaria Motinados A bordo Del buque insignia Dominio Dominio De Raskatán Bueno pues aquí Vamos a subir la calavera Vamos a subir la calavera gente pues que está también eso con la mosquilla detrás de la oreja diciendo, veremos a ver Pepe, que de lo que dicen a lo que al final hacen es como dice del hecho al hecho, o del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Pues igual pasa con Blizzard ya últimamente hay que cogerlo todo ahí con puntillitas y esperar a que lo veamos con nuestros propios ojos para así poder creerlo, ¿no? Pero bueno, ya está, vamos a ver vamos a ver cómo va la cosa seguimos dándole nuestra confianza y nuestro dinero así que pues no nos queda no nos queda otra que aguantar a ver, ¿qué le vamos a hacer? Por aquí, pues bueno, nada más, chicos, chicas que espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado entretenido, de ayudas, si ha sido así ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad yo nada, a seguir leveando aquí a Lorda, poquito a poco, a poquito a poco lo fui leveando poquito a poco y ya me despido que nos vemos chicos, chicas un saludo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao, adiós chao 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 chao